Dos primas mías que vinieron al taller y... y que habían filmado algo... No sé, algo... arte. Dicen que es arte. Mirá que recepción, ¿eh? No, ¿cómo? Ellas están grabando algo. Nos dijeron que no nos crucemos por un rato. Esa chiquitita a la vez arriba de la silla. Ah... Qué feo cuando querés grabar y se cruza todo el mundo. Sí, bueno, pero no estás en el lugar. Qué haces? ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué? ¿Qué expectativas tenés? Yo lo que estoy esperando es... ganarme 56, que no me cobren más una multa por subirme al tren sin pagar el boleto, que siga siendo calor, que no haya mosquitos, y que sedia... Bueno... Divertido, ¿no? Soy yo la que estaba hablando. Hola, es Paula Recheroli. Voy a correr un poquito para... Te hacía hablar como pretexto, Paula, para firmar a las chicas, ¿sabes lo? La chica, la verdad es que me tenía el tamar de boludo. Se enojó la brecha. Provocás, después lloras, después lloras... Otra aquí de la cámara. Ay, se me abrió una por... ... ... ...